Siento que no me da el tiempo pa' resolver lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está El pasado se fue, un día a la vez lo tomaré Un día a la vez viviré Un día a la vez aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana Te maté, te maté El ayer ya se fue Te maté, te maté La pelea se gana Un día a la vez Today is a gift, open your present Don't waste your time with such unpleasant thoughts Together we shall be strong, rise up like the morning sun Sintiendo, vibrando La vida pasando La vida pasando Hay tanto por agradecer Take it day by day, day by day One day out of time, the truth remains Un día a la vez Un día a la vez Aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana Te maté, te maté El ayer ya se fue Te maté, te maté La pelea se gana Te maté, te maté Un día a la vez Un día a la vez El ayer ya se fue Te maté, te maté La pelea se gana Te maté, te maté Un día a la vez Siento que no me da el tiempo Pa' resolver Lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto Reconocer El futuro no está, el pasado se fue Take it day by day, day by day One day out of time, the truth remains Un día a la vez Un día a la vez Aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana Te maté, te maté El ayer ya se fue Te maté, te maté La pelea se gana Te maté, te maté Un día a la vez Te maté, te maté Te maté, te maté Sabes Sabes que a mí me gusta Como sabe Dónde termina tu tatuaje Tan dulce el sabor de tu piel Tú Te vienes y te vas Yo siempre quiero más Y es que un par de horas Nunca bastará Para calmar la sed Para calmar la sed Te quiero proponer Que de lunes a domingo Te quedé conmigo Pa' callar El frío pa' asustar Los miedos vas a ver No está mal negocio Vamos a ser los socios Pa' enredar La sábana y los pies No hace falta tanto lujo ni dinero Si la cama y el sofá ya lo tenemos Pa' portarnos mal Tranquila que eso aquí es normal Tequila, limón y sal Tú vienes y te vas Tú vienes y te vas Yo siempre quiero más Es que de lunes a domingo Te quedé conmigo Pa' callar El frío pa' asustar Los miedos vas a ver No está mal negocio Vamos a ser los socios Pa' enredar La sábana y los pies La sábana y los pies Otra vez, otra vez, otra vez La sábana y los pies Y cuando te veo se me quita los santos Se prende en fuego todo el cuarto Una y otra vez Te quedé conmigo pa' callar Y yo pa' asustar Los miedos vas a ver No está mal negocio Vamos a ser los socios Pa' en real La sábana y los pies La sábana y los pies Vamos a ser los socios La sábana y los pies Vamos a ser los socios No peleemos más Para qué sufrir No nos va tan mal No me voy a ir Sabes que al final Sigo aquí pa' ti No te sientas mal No fue mi intención Te ayudo a arreglar Lo que se rompió Pido por favor Que lo consideres Donde hubo amor Siempre quedamos Si lo hicimos mal Volvemos a empezar Nos queremos y somos fuertes Lo nuestro es para siempre No es que tu estés mal No es que yo estés bien Es que en nuestra piel Siempre quedarán Las cenizas de este fuego La llama que prendemos Donde hubo amor Siempre queda amor Donde hubo amor ¿Cómo puede romperse en un solo día? No te quites, no te vayas Y todavía Tengo tanto que ofrecerte, mi amor Hazme caso y no inventes, mi amor Vamos a envolvernos como aquella vez Vamos a pegarnos como aquella vez Prendernos y besarnos una y otra vez Una y otra vez Vamos a envolvernos como aquella vez Vamos a pegarnos como aquella vez Prendernos y besarnos una y otra vez Te llevo Donde hubo amor Siempre quedamos Si lo hicimos mal Volvemos a empezar Nos queremos y somos fuertes Lo nuestro es para siempre No es que tu estés mal No es que yo estés bien Es que en nuestra piel Siempre quedan Las cenizas de este fuego La llama que prendemos Donde hubo amor Donde hubo amor Siempre quedamos Donde hubo amor Vamos a mirarnos como antes De hoy en adelante Vamos a meterle Vamos a meterle bien Vamos a mirarnos como antes De hoy en adelante Vamos a meterle bien Would you let me go? Would you let me go? Nos queremos y somos fuertes Lo nuestro es para siempre Aquel lechugo Aquel lechugo La ceniza de este fuego La llama que prendemos Donde hubo amor Donde hubo amor Siempre quedamos Donde hubo Cada beso Cada paso fue para buscarte Hoy entiendo mis fracasos Porque al encontrarte Todo hizo sentido Desde entonces Mi único motivo Ha sido amarte De mi tiempo Cada instante Quiero regalarte Y estar contigo Contigo Por eso te pido Que nunca te vayas De todo lo quiero Contigo Que nazcan canciones En la madrugada Bailarme la vida Contigo Contigo Con amor Tu y yo somos diferentes Somos cosa aparte Donde todos ven simpleza Siempre vemos arte Ya no hay más ruido Ya no hay más ruido Y desde entonces Mi único motivo Ha sido amarte De mi tiempo Cada instante Quiero regalarte Y estar contigo Y estar contigo 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 Por eso te pido Que nunca te vayas Yo todo lo quiero Contigo Que nazcan canciones En la madrugada Bailarme la vida Contigo Bailarme la vida Contigo Como ves Aquí estoy Desde el día en que vení Tan ilusionado Que vivo Soñando Por siempre Vivir Contigo En la madrugada Por eso te pido Que nunca te vayas Yo todo lo quiero Contigo Contigo En la madrugada Que nazcan canciones En la madrugada Bailarme la vida Contigo Y digo En la madrugada Vamos Por algún camino Escondido Perdónos Cuando estamos Solo Me siento Tan cómodo No hay nada Mejor Que mis días Pasados Contigo En la madrugada Contigo En la madrugada Contigo En la madrugada Contigo En la madrugada Sé que me he portado Como un animal Tú me estás tratando Como un criminal Por haber jugado Con tus sentimientos Todo tu desprecio Yo me lo busqué Me cuidaste el alma Y yo te abandoné Sé que soy culpable Cuanto me arrepiento Pago la condena Que tú digas Pero de tu vida No me voy Hago lo que tenga Lo que sea Te lo daré Solamente no me pidas Que de tu vida Me vayan Hago lo que tenga Que hacer El mundo Lo pongo a tus pies Solamente no me pidas Que de tu vida Me vayan Que yo te acepto Tu castigo Por cada una De mis faltas Lo juro Estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Que yo te acepto Tu castigo Por cada una De mis faltas Lo juro Estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Si tú me perdonaras Y solo recordaras Tantos momentos bonitos Si yo te convenciera Tal vez reconocieras Que no todo está perdido ¿Para qué estar peleando Si tú a mí me encantas Si yo estoy alzando Mi bandera blanca Y aunque así te tenga Que rogar diez mil veces Perdón No me digas que no Pago la condena Que tú digas Pero de tu vida No me voy Hago lo que tenga que hacer Lo que sea te lo daré Solamente no me pidas Que de tu vida Me vayan Hago lo que tenga que hacer El mundo El mundo lo pongo a tus pies Solamente no me pidas Que de tu vida Me vayan Que yo te acepto Tu castigo Por cada una De mis faltas Lo juro estoy arrepentido Lo juro estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Que yo te acepto Tu castigo Por cada una De mis faltas Lo juro estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Uuuuh 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 Saqué mi bandera blanca Uuuuh Saqué mi bandera blanca A poca luz te prefiero A poca luz con el sabor de tu piel De tu cuerpo me envicé Bailar por tu silueta es mi hábito Mi hábito, mi hábito Cuando tú me tocas, quema como el hielo Toda una experiencia, salgo de mi cuerpo Estamos alucinando, despegado del suelo Ya no estoy en comando Tu fanático Romántico, peligro, un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tu fanático Yo soy lo que soy, lo que soy Tu fanático ¿Por qué me siento así? Es tanto un placer que quiero tener una sobredosis Lo frío, calor y el corazón Bombiendo tan fuerte Fuerte Entre la vida y la muerte Entre la vida y la muerte Cuando tú me tocas, quema como el hielo Toda una experiencia, salgo de mi cuerpo Alucinando, despegado del suelo Alucinando, despegado del suelo Yo no estoy en peligro, un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tu fanático, yo soy lo que soy Amor obsesivo, yo lo vivo para volver a verte Yo lo vivo para volver a verte Amor obsesivo, no consigo sacarte de mi mente Amor obsesivo, no consigo sacarte de mi mente Amor obsesivo, yo lo vivo para volver a verte Amor obsesivo, yo lo vivo para volver a verte Amor obsesivo, no consigo sacarte de mi mente Amor obsesivo, yo lo vivo para volver a verte Buena suerte que te encontré, en chulo buen mundo por tres Me enamoré, me enamoré, de toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré, en chulo buen mundo por tres Me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llaman? Mamita linda ¿Cómo te llaman? Cosita buena Cosita buena No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané Tú lo siente y yo también, una vibra chévere No le pongas freno que no pares, no te quite, dale, dale Fue instantáneo, me miró, y no hablarme claro ni de frente Instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale, buena suerte Suavecito al oído, fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo, yo te vuelvo a ver Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chulo buen mundo por tres Me enamoré, me enamoré, de toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chulo buen mundo por tres Me enamoré, me enamoré, como te llaman, mamita linda ¿Cómo te llaman? Cosita buena Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chulo buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chulo buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llaman? Minita linda, pa' decir tu nombre de la noche a la mañana ¿Cómo te llaman? Cosita buena, pa' decir tu nombre de la noche a la mañana ¿Cómo te llaman? Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños, darnos cariño, como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocan Tu mano, tu mano, y mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Siéntame un minutito bailando Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Calma al viento Lento y contento Calma al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños, darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que te miré Desde que te he tocado Desde que te he tocado Coquetea, tú eres un cabullo y me gusta Coquetea, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Lento y contento Caram al viento Lento y contento Caram al viento Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Tira la piedra y esconde la mano No apuñalan, se pintan de hermano No han visto el río y lo quieren cruzar No creen en Dios pero quieren rezar Conozco el juego, vamos pa' afuera Fuera catarro, prendemos el fuego Si son colinas, somos carneros Que no ven que se está cerrando la calle Y que no hay salida Vamos a ver, quién quedará después del temporal De la Zoom vamos por el centro Mostra que aquí estamos despiertos Tira pa'l alto, perdemos el respeto Vamos a ver, ya estamos grandes Basta de llorar, empuje y busque bien adentro Brille que llegó su momento Saque las luces que trae en el pecho No entretenemos discusiones, aquí el que sabe, sabe No es que queramos presumir pero es que las verdades Las cura el tiempo y con el tiempo nos dio libertades Todo el mundo quiere pero nadie paga lo que vale Sé que se matan intentando pero no les sale Si hablando claro sale caro ser originales No venga a hablarme de sus oportunidades No somos iguales Lo primero es que le dimos cara al agua a cero Y en dos segundos quedamos terceros Y cuando el cuarto se nos prende en fuego Le metemos el cuero, yeah Vamos a ver, que quedará después del temporal Te la zumbamos por el centro Mostra que aquí estamos despiertos Tira pa'l alto, perdemos el respeto Vamos a ver, ya estamos grandes Basta de llorar Empuje y busque bien adentro Brille que llegó su momento Saque las luces que trae en el pecho Saque la luz Saque la luz Saque la luz Si te cansta, cansta y malote verdad Enseña a su hijo a buscar más allá Que existe un mañana y que lo hay que cuidar Por nuestro ancestro y por lo que vendrán Que mire derecho y camine pa'lante Que somos poco pero somos gigante Que somos una raza perseverante Que bajo el pango todos somos diamantes Lo primero Es que le dimos cara al agua a cero Que en dos segundos quedamos terceros Y cuando el cuarto se nos prende en fuego Le metemos el cuero, yeah Vamos a ver, que quedará después del temporal Te la zumbamos por el centro Busca que aquí estamos despiertos Tigre pa'lante o perdemos respeto Saque las luces que traen en el pecho Saque la luz Con fe Siembra, siembra y tú va a ver Saque la luz Con fe Siembra, siembra y tú ver a ver Siembra, siembra y tú ver a ver Ya, 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 ya Cráese Seguida, sí y tú veras Does it mean you're wrong, it don't mean I'm right Let's just shake it slow, ain't no need to cry Does it really, really matter? If nothing lasts forever, would you let me go? Cause I can't let you go I can't let you go Cómo puede romperse en un solo día No te quites, no te vayas Y todavía tengo tanto que ofrecerte, mi amor Hazme caso y no inventes, mi amor Why not rewind to the way it should be? Why didn't I bother alone with me? Bonnie and Clyde on the run and let me Alone with me Why not rewind to the way it should be? Why did I bother alone with me? Bonnie and Clyde on the run and let me I miss ya Would you let me go? If I let you go Cause you let me down and I let you down Does it really, really matter? If nothing lasts forever Does it mean you're wrong? It don't mean I'm right Let's just shake it slow, ain't no need to cry Does it really, really matter? If nothing lasts forever Why would you let me go? Would you let me go? Cause I can't let you go Cause I can't let you go Cause I can't let you go 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 Why did I bother